El Presidente ha guardado silencio en cuestiones de seguridad nacional cuando se estaba debatiendo el futuro del cadáver de Guzmán, su silencio con el asesinato del alcalde Lamar, su silencio contra los actos de terrorismo cometidos contra campamentos mineros, porque su silencio genera inacción de su gobierno y se materializa en la desprotección de las personas y ahuyenta en este caso la inversión minera. Y preguntémonos nosotros, ¿con quién compite nuestro cobre? No necesitamos enemigos externos para hacer daño. El Presidente ha señalado que no va a permitir corrupción en su gobierno y mantiene dos ministros que tiene parientes cercanos contratando con el Estado. Él mismo reincide en hacer reuniones en una casa particular. Y voy acá al punto central, su silencio con su ex secretario, secretario general, no de Linda, de su acto de corrupción. ¿Por qué? Porque hay una complicidad con el cese arbitrario de dos comandantes generales, arbitrario porque fue en forma inopinada, injusta, sin motivación y sin comunicar, porque fue una represalia, una represalia porque no ascendieron a sus recomendados. Terminó el proceso y lo cesó. Y ese fue un acto de abuso de poder que en democracia no se puede permitir y una irresponsabilidad política porque las Fuerzas Armadas han podido reaccionar de diferente manera y hoy día no estaríamos reunidos acá en el Congreso. Yo considero que el Presidente tiene que tener la oportunidad de venir, decirnos a nosotros y a la Nación por el bien de él, por el bien de nuestro país. Cada uno de nosotros va a tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que crea conveniente y asumirá la responsabilidad de su voto. Somos libres, votemos con total libertad. Gracias.